¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención porque hay alerta roja aquí en el municipio de Saldaña debido a la creciente de este, el río Saldaña, que si se llegara a desbordar podría causar una gran tragedia como lo ocurrió en Mocoa, en el departamento de Putumayo. Este es el puente vehicular del municipio de Saldaña, en el departamento del Tolima, que comunica a cinco regiones, entre ellas Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Y como ustedes pueden observar, ya está llegando prácticamente a la parte, nivel de la piscina, ya superó lo que es el nivel máximo del río y esa es la preocupación de los ribereños. La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo ha declarado urgente emergencia debido a las fuertes tormentas que azotan el 90% del Tolima. La alerta roja no solo aquí en el municipio de Saldaña, sino también en todo el departamento del Tolima, como lo es en onda por el río Magdalena, que es uno de los más grandes que tiene el país, como también en el municipio de purificación. Estas son las imágenes que tenemos desde aquí, desde el río Saldaña con noticias CRP TV.